Hola a todos, yo soy Lukin. ¿Piensas comprar una tarjeta de video para jugar Fortnite? ¿Y la Nvidia GTX 1650 Super te ha llamado la atención? Por eso te voy a mostrar su desempeño en distintas calidades. ¡Vamos con la intro! Fortnite es uno de los juegos más famosos del momento, pero también le falta un poco de optimización. Y lo deja muy claro esta última actualización que me pasó a jugar de 150 FPS a 60 FPS. ¡Algo lamentable! No todas las tarjetas de video lo pueden correr con soltura. ¿Podrá la GTX 1650 Super? ¡Averigüémoslo! Empezaremos con la configuración baja, para sacar el máximo provecho a la tarjeta y tener el mayor número de FPS posible para jugar lo más fluido posible. Como vemos, los gráficos realmente son muy bajos. Podemos ver que no hay sombras ni destellos, lo cual nos da una experiencia visual muy floja. Pero sí logramos sobrepasar los 60 FPS. Los movimientos del personaje deberían de apreciarse fluidos y eso podría darte cierta ventaja al jugar. Pero no es mi configuración favorita. Los dejo con algunos segundos más de gameplay para que vean su rendimiento. Ahora pasemos a los gráficos en medios. Aquí ya podemos apreciar un poco más de detalle y alguno que otro destello en cofres y debería seguir siendo muy fluido. El personaje se mueve con mucha soltura y no puedo apreciar lag. A mi parecer, esta es una mejor configuración que la anterior, pero no me termina de gustar del todo. Ahora pasemos con mi configuración favorita. Gráficos en alto. Con esta configuración podemos apreciar mucho más detalle con texturas muy bonitas. Y puedes ver mejor a los enemigos a lo lejos. Solo que no tendremos un número alto de FPS, pero sigue siendo bastante jugable. Ustedes juzguen por sí mismos, ¿qué les parece? Les dejo con algunas imágenes de su rendimiento. Y por último, pondré el juego en gráficos épicos, con todo al máximo. Y aquí ya comenzamos a tener problemas, porque se aprecian caídas de fluidez y atascos. Y hay problemas a la hora de haber varios jugadores en pantalla. Al punto de poder morir por culpa de la mala jugabilidad. Por último, les voy a enseñar el rendimiento en gráficos épicos, grabado desde mi teléfono, para no desperdiciar rendimiento al capturar la pantalla. Lamentablemente, Fortnite es un juego muy mal optimizado, desde mi punto de vista. Si quieres jugar con gráficos altos y fluidamente, esta no es tu tarjeta de video. Pero también puede que se deba a que tengo cuello de botella por culpa de mi memoria RAM. Porque sigo usando DDR3. Y esta última actualización afectó mucho el rendimiento. En la temporada 5, capítulo 1, tenía 50 FPS con gráficos épicos. Y 150 con gráficos bajos. No sé exactamente qué es lo que sucede, porque todos mis demás juegos tienen muy buen rendimiento con gráficos en Ulta. Por el momento, eso es todo. Si mi contenido te gustó, suscríbete para más videos. Y recuerda, yo soy Luquín, hasta la próxima.